Entre la información brindada a los estudiantes, se puntualizó sobre el mecanismo de transferencia de la civilización, proceso que fue de manera directa, indirecta o a través de conquistas, según indicó el subdirector de Historia y Teoría de la Política de la Universidad de Moscú, Lemonosov. Para todos aquellos estudiantes de la UTEC que estén interesados en estudios comparativos sobre la evolución de las civilizaciones, muchas investigaciones en varios países, no solo los míos, sino que de varios otros investigadores científicos. En la charla participaron estudiantes de la Escuela de Derecho. El decano de esta facultad, Manuel Rodríguez, resaltó la importancia de dar una información más globalizada. Es un enfoque más globalizado, más integrador y que nos permite tener una visión diferente. Al fin del cabo, nosotros como El Salvador no somos un ente aislado, un país aislado. Y lo que queremos es tener un enfoque más totalitario y más globalista al efecto de poder tener una mejor visión a futuro. Las autoridades de la UTEC destacaron la importancia de desarrollar estas ponencias en pro del crecimiento académico de los estudiantes. Para Teleprensa, Canal 33, Jonathan Vázquez.